Bueno, Sergio y Natalia son una joven pareja que apuestan por San Pedro Alcántara y abren su negocio, una pastelería para endulzar, no a todo. Bueno, pues felicidades por este proyecto. Cuéntame un poquito cómo se te ocurre invertir aquí. Bueno, llevamos muchos años de experiencia de hostelería. Tenemos restaurante en Ucrania, en Austria y ahora ya llevamos siete años en España. Hemos tenido una pastelería pequeñita en Marbella, pero el tema de COVID hemos cerrado. Pero tenemos como una tienda para venderlo, sin mesa, sin nada. Y ya después de dos años, ahora pensamos empezar otra vez y ya aquí tenemos nuestro local. ¿Qué tipo de producto vaya a tener? ¿Son típicos de tu país o una mezcla internacional? Los postres mundiales, vamos, más de Francia, de francés, de Bélgica. Por ejemplo, dime la estrella, ¿qué dulce sería la estrella aquí de...? Bueno, son muchos, la verdad que eso es mejor preguntar a las pasteleras. Comprimir todos los días y probarlos todos. Eso es lo mejor. ¿Cómo se llama la pastelería? Sablees. ¿Por qué es este nombre? ¿Qué significa? Es porque mi familia, mi apellido, Sablees, por mí, bueno, por nuestro apellido, sí. Muy bien, esa es lo mejor. ¿Qué te parece si pasamos dentro y vemos los productos, o no? Por favor, claro, aquí está su casa, por favor. Y nos cruzamos un poco. Ah, claro. Bueno, ha venido el Tini Intercardi y todo a darle a mi vida. ¿Tenemos equipo de Ucrania? Bueno, señor, me está vuestra carta, ¿no? Ya que estamos aquí, que estaba viendo que la estabais poniendo. Es la carta, ¿no? Por ejemplo, hablar un poco, que conozcamos un poco de la... Bueno, esa es la carta que vamos a tener desayuno unos, vamos a tener de crepes. Ajá, las que te gustan y vean con todo, salado, dulce, las que te gustan. Vamos a hacer de altísimo. Oh, qué buena pinta que tienes. Eso, por la tarde, puede comer con copita de vino, vamos, un platito de queso, un camembert y una heleda. Y esos cafés, que ya veo que tiene varios tipos, ¿no? Varios tipos y es mejor café aquí por la zona, hay que probarlo. Vamos a entrar dentro, que está el Tini Intercardi y lo vamos a entrevistar también. Vamos a pasar enhorabuena, felicidades, que te hagan mucho éxito, que lo merecéis. Gracias por apostar por San Pedro. Saludamos al Tini Intercardi de San Pedro, Javier García, que ha venido también a darle su apoyo, su energía, aquí a un negocio más que abre en San Pedro, para endulzarnos a todos. Para endulzarnos a todos con un nuevo negocio, que es un motivo de enhorabuena y de satisfacción. Una pastelería que además se va a ubicar, con la inauguración hoy, en la céntrica avenida Pablo Ruiz Picasso-San Pedro, que es una avenida muy comercial, muy transitada y que realmente va a ampliar la oferta de restauración y, podemos decir, cafeterías de San Pedro Alcántara. Pero un motivo de satisfacción es que se abra un nuevo negocio, que haya unos emprendedores, pero aquí hay un segundo motivo de satisfacción. El segundo motivo de satisfacción es el hecho de que lo abre una familia ucraniana, que hay que recordar que están pasando por una situación terrible, como el hecho de sufrir una guerra como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este caso decir que abren este negocio, arriesgando también, podemos decir, su capital, pero a su vez también generando riqueza y generando empleo. Y teniendo en cuenta que este empleo utilizan a personas ucranianas refugiadas, que realmente es muy importante. Porque yo creo que esta es una muestra de cuando hablamos de la inserción de personas en otros países y de refugiados, en este caso, como víctimas de una guerra. Es importante decir que demuestra que la inserción es posible y demuestra que las personas cuando sufren problemas tan graves como fuese una guerra, se pueden levantar y pueden salir adelante. Y esta familia y los trabajadores que están con ellos lo demuestran. Por tanto, yo lo que le pido a los vecinos de San Pedro es que acudan a su pastelería, que proben sus productos, que se tomen un buen café. Y en definitiva, les deseo la mejor de la suerte y fundamentalmente que de una vez por todas acabe la guerra en Ucrania. Qué unión de todos los sanpedreños que vienen a darle el apoyo a un nuevo empresario, que aunque no son de aquí, nacidos aquí, pero qué bien acogida que ha tenido, ya me decía él, que se siente como uno más de San Pedro. Hombre, aquí en San Pedro y en nuestra ciudad de Marbella tampoco se le pide el carnet de sanpedreños ni de Marbella a nadie. Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo que quiera apostar por la ciudad, en este caso, por un nuevo negocio, que da vitalidad a una zona que también hacía falta también y que es un local que siempre ha tenido mucho éxito. Pasa otra etapa que seguramente te trae éxito y además, esto es un feel de fresco de lo que es San Pedro en este momento, pues un centro de emprendedores, un sitio donde hay muchas oportunidades, donde cada vez la gente invierte más de diferentes lugares del mundo, porque piensa que es un sitio maravilloso y que tiene mucha rentabilidad a su negocio. Que tenga mucho desilusión. Muchas gracias. 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 Sevillana. Nosotros hemos hecho de un hobby nuestro como un trabajo, porque esto fue una afición de tres amigos que se llevan muy bien, que les encanta la música, pues te llamaban para un cumpleaños, te llamaban mucho y decidimos de poco, ¿por qué no lo hacemos trabajo? Y sacamos un extra y es algo que nos gusta, nos encanta. ¿Dónde os podemos seguir? Porque hoy estáis aquí, os vamos a escuchar, no nos vamos a perder vuestra actuación, pero ¿dónde se puede contratar o dónde os vamos a ver próximamente? Mira, el domingo estamos, este domingo, día 5, estamos en Francorne, en Marbella. Sí, por ejemplo, el sábado que viene estamos en la Sala Duende, en Estepona. Y así vamos. ¿Dónde nos llamamos? Si os quiera contratar, ¿dónde tiene que...? Pues mira, también tenemos, nosotros tenemos un manager que se llama José Reina. Y él también nos busca mucho trabajillo, nos ayuda y todo el tema. Entonces, pues tiene el Instagram José de Flamencura o José Reina, en cualquiera de los dos. Claro, bueno. También nos tienes que decir algo acerca de promocionar también a estos jóvenes, que yo creo que no necesitan ni promoción, ¿no? Porque son muy buenos. No, son muy buenos, llevan muchos años también y la verdad que gracias a lo bien que lo hacen y demás, no nos falta el trabajo y ya te digo, estamos muy bien y muy contentos. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena. Gracias. Y estamos deseando, vamos a ser todos oídos, gracias. Nada, hacemos un temita para toda la gente de San Pedro Alcántara y alrededores. Muchísimas gracias. Estos fueron nuestros comienzos aquí en San Pedro, sobre todo. No, fíjate, los míos también, ¿eh? Los míos también, ¿eh? Los míos también, ¿eh? Pues estamos tocando mucho por la zona. Pues nada, que os fiche mucho que están teniendo alcalde y seguramente que va a tomar ya datos. Gracias. Muchas gracias. 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 Y yo no sé lo que tú piensas Ni lo que quieres pedir Los celos me están matando Ya no me vea Y hoy Celos 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 Yo tengo celos De quien te dirá Celos 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 Yo tengo celos De quien te dirá Y cuando yo llegue a mi casa Ya mi mujer no encontré Y encima la mesa había Y una nota de papel Y en mi alma me la decía Nunca más yo a ti te engañé Yo me marcho por tu celo Yo me marcho por tu celo No porque tengas otro querer Celos 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 No Потомуza Yo tengo celos Yo tengo celos No quieres ir al people Celos 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 Yo tengo celos De mi telera